Y eso marca un poco la pauta de que a Belgrano le importa reconocer su historia, la historia de sus hinchas, de su gente y reivindicar de alguna manera toda esa generación que siguió siendo de Belgrano, aunque tuvo que irse, aunque estuvo presa, aunque siguió manteniendo eso y después reencontrarse. Yo creo que Belgrano es un lugar de encuentro. Más allá de su militancia, más allá de su muerte, y de las situaciones trágicas, poder reconocerlos también en otras instancias. Su parne de Belgrano, la motocicleta en la que andaba, nada, una vida. Y de esto, de saber que Mario no era, no fue un número más dentro de los 30.000, que tenía su gusto, que era hincha de Belgrano, que le gustaba la música, no fue una persona solamente desaparecida y solamente nos quedamos con esa parte de la historia, sino que fue una persona que tuvo una vida antes de eso. Que se la arrebataron, pero que tuvo una vida antes de eso. Fue una de las pérdidas, para mí del exilio, una de las pérdidas fue perder a Belgrano. Y Belgrano lo va a representar siempre, porque mi hermano era un tipo que tenía garra, que tenía pasión, y eso te lo da Belgrano, el fuego, Belgrano acordémonos que no la usa, pero tenía una camiseta alternativa que era roja, roja de la pasión, y eso mi hermano lo sentía, que se hacía el fútbol. Mario venía cuando era chico, ya poco más grande, no recuerdo que venía, pero sí estaba, compartía el ritual del almuerzo, todas esas cosas, sí de pibes, que siempre venía, que el tío Fermín y los otros primos veníamos todos a la cancha, veníamos caminando por el frente de los aymes, 50 éramos, viste. Es una forma muy normal, muy natural, porque militábamos, teníamos trabajo, actividades políticas, teníamos reuniones, etc., pero los domingos sagrados, y el domingo era un día tan valioso como la misa para los crispias. No se compara, esta es la gloriosa primera barra, es diferente, vaya donde vaya a estar al presente, vamos, vamos, vamos los piratas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!